¿Cómo organizar el tiempo de estudio? La planificación estratégica es una forma de organizar el momento de estudio que se basa en 5 preguntas que profundizaremos a continuación. ¿Qué estudiar? Es esencial seleccionar los contenidos que vas a estudiar o trabajar en función de la dificultad que estos representan para ti, la exención de cada uno y la importancia y urgencia de las distintas actividades entre sí. Para esto, te invitamos a realizar el siguiente ejercicio. La matriz de Eisenhower consiste en completar este esquema con las actividades por hacer, identificando cuáles se deben hacer ya, cuáles puedes planificar, cuáles puedes delegar y cuáles no tienen importancia ni urgencia por sobre las demás y puedes descartar de momento. ¿Para qué estudiar? Esto apunta a identificar el tipo de evaluación a la que te vas a enfrentar o las características de la actividad a realizar. Es importante establecer estos criterios, ya que por ejemplo, no es lo mismo prepararse para una evaluación escrita que para una evaluación oral. ¿Cómo estudiar? Cuando ya sepas qué tienes que estudiar y para qué te vas a preparar, debes seleccionar los métodos que te ayudarán a hacer efectivo el estudio. Aquí puedes usar técnicas como el resumen, el subrayado, mapas conceptuales, estudio en grupo y un sinfín de técnicas generales y específicas que puedes encontrar. ¿Cuándo estudiar? Gestionar el tiempo disponible y asignar una cantidad específica de horas o minutos a las actividades personales y académicas resulta ser algo complejo, pero es importante crear el hábito de seguir una organización horaria que te permita cumplir con lo que te solicitan en la universidad sin dejar de lado tu desarrollo personal. Una vez que establezcas cuándo estudiarás, te recomendamos plantear horarios y ponerlos en lugares visibles para tener siempre presentes las cosas por hacer, contemplando todas tus actividades. Recuerda que el aspecto social, el sueño, la alimentación y el ocio también son importantes. Y por último, ¿dónde estudiar? Sabemos que muchas veces puedes haber escuchado que es importante que el espacio de estudio cumpla con ciertas características como una buena iluminación y temperatura ambiente, o que debe ser un espacio limpio y silencioso. Efectivamente, estos son aspectos a los que debes prestar atención, pero cada uno de ellos dependerá de ti como persona. Si el espacio en donde estás estudiando actualmente no es favorable para el ejercicio a pesar de contar con todas las características, o si te es difícil idear un lugar de estudio en tu hogar, intenta probar con espacios comunes que ofrece tu centro de estudios, como el CEAP o SIC, bibliotecas o espacios al aire libre. Muchas gracias por estar atentos y atentas a nuestras publicaciones. Esperamos que este ciclo haya sido de utilidad para ustedes. Y les recordamos que para más información pueden enviarnos un correo a ceap.sic.chile.cl Nos vemos en el siguiente...